bienvenidos una vez más al canal de october en primer lugar agradecer todo el apoyo que estamos recibiendo y ya sabes que en october te seleccionamos los mejores dispositivos del mercado así que si no quieres perderte nada lo mejor es que te suscribas si quieres cerrar el 2022 invirtiendo en tu productividad laboral y comprar una buena tablet pero no sabes cuál escoger estás en el sitio correcto las tablets son dispositivos muy útiles con los que se pueden realizar muchas tareas en el día a día estudiar editar documentos ver pelis vídeos o realizar videollamadas y siempre desde la comodidad de un producto que puedes sostener en tus manos pero claro hay tantas ya precios tan variados que puede ser complicado elegir a continuación te presentamos una recopilación de las mejores tablets asequibles del mercado que no van a dejar de lado la calidad ni el rendimiento sin nada más que añadir empezamos la primera tablet que hemos elegido es la lenovo tab m10 hd lenovo es una marca que se caracteriza por tener opciones muy asequibles sobre todo para aquellos que desean comprar la primera tablet o el primer portátil de sus hijos pero no nos dejemos engañar tiene modelos que para nada se ven tan baratos como son la lenovo tab m10 hd tiene un cuerpo metálico y una relación de pantalla del 85 por ciento visualmente se parece al tipo de tablet por el que esperarías pagar más de lo que realmente cuesta una pantalla muy amplia con 10,3 pulgadas y una resolución de 1920 x 1200 píxeles mientras que el equipo completo mide 14 x 15,3 x 0,8 centímetros además cuenta con un procesador mediatek helio p 22t de ocho núcleos a 53 a 2,3 gigahercios un procesador acorde a la gama media pero que te va a dar una grata experiencia multimedia funciona con android 9.0 y vas a poder actualizarlo a las últimas versiones y estará disponible con una memoria interna de 64 gigas en el apartado gráfico tiene una integrada qualcomm adreno 505 y 4 gigas de ram que le dan a esta tablet una buena capacidad de multitarea sin comprometer su rendimiento conectividad wifi conectividad bluetooth 5.0 y puerto usb de tipo c además de tener una batería de 5000 miliamperios que puede llegar a dar una autonomía de hasta 14 horas reproduciendo un vídeo y en segundo lugar huawei nos presenta un elegante dispositivo que tiene muy buen rendimiento y que posee una pantalla que nos ofrece nitidez y color es compatible con el mpensil para tomar notas y también es el único modelo de este recopilatorio que incluye un teclado que nos ayuda en su uso fabricado en aluminio con un acabado bastante mate pero que no es tan fácil de marcar con las huellas en uno de los laterales tenemos una bandeja donde vas a poder insertar una tarjeta micro sd para ampliar la memoria su pantalla es lcd de 10,4 pulgadas y ratio de imagen de 5 tercios que te va a dar una resolución atentos de 2000 por 1200 píxeles perfecta para la visualización de todo tipo de vídeos los colores tal vez tengan un poquito de saturación pero es algo que fácilmente se puede graduar en los ajustes tiene una buena calidad de sonido con buena potencia con altavoces bastante buenos para ser una tablet y que además monta el procesador huawei kirin 810 un par de cámaras de 8 megapíxeles acorde con la gama media y un accesorio muy curioso que ya os hemos comentado el huawei smart keyboard que puedes usar incluso con otras tablets vía bluetooth este te va a servir de apoyo para sostener la pantalla y además para escribir más rápido quizás el apartado que menos nos gusta es la parte de la batería ya que tiene una autonomía media de seis horas al utilizarse continuamente y que por este precio podríamos esperar un poquito más aunque tiene la modalidad de carga rápida de 18 vatios para cargarlo en un momento en tercer lugar nos presentamos la samsung galaxy tapa 7 lite que cuenta con una resolución de 1340 x 800 píxeles y unas dimensiones de 21 x 12 47 centímetros muy prácticos sin sacrificar mucho a la superficie de trabajo viene con android 11 como sistema operativo 3 gigas de ram y memoria interna de 32 gigas vas a poder usarla diario en cualquier actividad entretenimiento o incluso para tareas de trabajo en la que no se requiera de un teclado pesa 366 gramos y tiene un diseño compacto y elegante bastante sencillito pero muy acertado podrás comprar una funda en caso de que no te guste su elegante color gris además de que le dará un mejor agarre tiene una cámara principal de 8 megapíxeles la cual no es una maravilla pero te permitirá hacer buenas fotos su calidad es bastante aceptable para realizar videoconferencias desde casa sin demasiada pérdida de calidad su batería de litio es de 5.100 miliamperios que te permite olvidar por un buen rato el tener que cargarla y vas a poder abrir ventanas a la vez y seguir trabajando en tu tablet sin preocupaciones es importante destacar que no es posible utilizarla con datos móviles únicamente funciona con conectividad wifi lo cual puede ser una desventaja para algunas personas si buscas algo práctico para poder efectuar labores cortas y básicas del día a día este modelo debe ser para ti antes de seguir con el vídeo te recordamos que puedes visitar nuestra página web octoper punto es donde subimos grandes chollos de forma diaria por cierto si el vídeo te está gustando o sirviendo de ayuda agradeceríamos muchísimo que des like y te suscribas a nuestro canal no sabes lo que nos ayudas ahora sí seguimos con el vídeo y en cuarto lugar os presentamos el tap a 8 también de la familia samsung que nos ofrece una experiencia inmersiva en mayor superficie de pantalla con un panel ltd de 10,5 pulgadas y una resolución de 1920 x 1200 píxeles que te asegura calidad de vídeo y buen procesador por un precio muy asequible con unas dimensiones de 24 x 16 x 0 69 centímetros y un peso de 508 gramos funciona con un procesador de 8 núcleos una memoria ram de 4 gigas y una memoria de almacenamiento de 32 android entonces su sistema operativo de fábrica pero lo vas a poder actualizar siempre a la última versión en cuanto al sonido incorpora la tecnología dolby atmos diseñada para darte una experiencia envolvente en cuanto al aspecto auditivo y tendremos dos cámaras una frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 8 megapíxeles muy funcionales pero no destacan en el exceso tendremos un cargador de 15 vatios y podrás emplear la función de carga rápida de la batería de 7040 miliamperios aunque el que te trae únicamente es de 7,5 vatios por lo que te va a tardar unas 5 horas en cargar completamente tendremos funciones muy potentes algunas como la de grabar pantalla algo muy útil si quieres tener toda la información de clases o seminarios web por ejemplo si eres fan de samsung esta es una de las mejores opciones en cuanto a calidad precio y por acabar os presentamos la fire hd 8 una de las mejores gangas de la marca amazon con un buen sonido que es capaz de retransmitir programas de televisión para empezar el diseño de esta tablet aunque tiene un acabado plástico se siente muy resistente además aporta sutilmente el logotipo de amazon en la parte posterior del equipo que le da un toque bastante elegante esta versión de 64 gigas se puede expandir hasta un terabyte de almacenamiento mediante tarjeta micro sd y cuenta con un procesador quad core de 2 gigahercios que la hace bastante rápida su pantalla es full hd de 8 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 píxeles muy buena para reproducir tus series y tus películas favoritas podrás cargar tu dispositivo en unas 5 horas mediante el cargador de 5 vatios y aunque vas a poder comprar un cargador de 15 vatios con el que cargarla en 3 horas la fire hd te asegura hasta 12 horas de uso continuo y tiene unas dimensiones de 20 x 13 x 0,9 centímetros y un peso de tan solo 355 gramos como no podía ser de otra manera tiene incluido alexa función que trabaja de manera brillante alexa te da incluso respuestas con imágenes o vídeos algo bastante potente para disfrutar al máximo con tu tablet si estás buscando una tablet en la que descargar programas de televisión películas o vídeos para un viaje este dispositivo es ideal para ti te recordamos que tienes el enlace en la descripción del vídeo y con esto llegamos al final del top dale like si el vídeo te ha gustado y suscríbete activando la campanita te recordamos que puedes visitar nuestra página web octoper punto es donde cada día publicamos los mejores chollos y gangas en tecnología videojuegos etc nos vemos en unos días con el próximo vídeo adiós